El informe de la Contraloría General señala que en Colombia el 80% de la minería es ilegal y que los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Cauca son los más afectados. Sí que tenemos que trabajar, no solamente con la minería ilegal, sino, ojo, con la minería legal. No podemos echarle el problema solamente a unos mineros, unos ancestrales y otros avivatos que con máquinas están acabando con el medio ambiente. Ríos, lagunas, montañas y páramos han sido víctimas de la ineficiencia del Estado para proteger la naturaleza. Hacemos un gran énfasis en la ausencia de políticas claras, armónicas, que conduzcan a un solo fin y sea el de evitar que el medio ambiente sea lesionado. Uno de los graves problemas que tiene la política nacional en cuanto a minería se trata es que no ha sido capaz de entender que la industria minera debe llevarse armónicamente con todos los demás sectores. Las corporaciones autónomas regionales también se rajan en la protección ambiental frente a este flagelo. La cultura del derroche es lo que podría definir cómo todos los ciudadanos y el Estado y todos los entes productivos manejamos el medio ambiente. Deforestación, contaminación de ríos, erosión y muerte de la vida silvestre es el resultado de la minería ilegal. Los efectos son más, los efectos son sobre la sociedad misma, los efectos son sobre la economía misma del país, los efectos son sobre la sociedad misma porque la minería ilegal de cierta manera desde algunos años atrás ha sido un bastión que ha sido utilizado por los grupos ilegales para mantener una guerra que en este momento el país está interesado en acabar. Las pérdidas económicas son devastadoras y peor aún, por parte del gobierno no haya a la vista prontas soluciones o medidas efectivas para contrarrestar este problema. Tanto la minería ilegal como la legal tienen responsabilidades, tenemos que buscar el punto de encuentro de la buena minería. En la auditoría realizada para la vigencia 2011 a 2015, en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, la Contraloría encontró 16 hallazgos administrativos, dos tienen alcance fiscal y 18 alcance disciplinario.